Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo desafío de Fortnite de esta semana número 2 Recuerden que siempre traemos desafíos de ubicación, de buscar cosas, así como ya tuvieron el de domar un jabalí, ¿listo? Si no lo han hecho, vayan a verlo Chicos, vamos a caer en esta casita, en esta casita de Parque Placentero tenemos la primera librería aquí a la izquierda, ¿listo? Para que interactúen una de cuatro Chicos, recordarles que ya me, digamos, me recorrí todo Parque Placentero Y no encontré más librerías, solamente encontré dos, ¿listo? Entonces, por lo que veo, solamente hay dos aquí en Parque Entonces, vamos a ver la siguiente para que la puedan visitar muy, muy rápido, ¿listo? Bueno, vamos a dirigir a esta casa aquí hacia el norte que tenemos de ladrillo, al lado de esta casa amarilla, ¿listo? Creo que la ubicación está sencilla, aquí ya está rota la pared, pero encontramos una puerta E interactuamos, tenemos dos de cuatro Como les digo, ya me recorrí Parque, así que vamos a ir a la siguiente zona para que la ubiquen Mi recomendación, háganlo en combate por equipos para que puedan llegar fácilmente a la siguiente ubicación La siguiente está en albercas adormecidas Yo no lo pude hacer en la misma partida porque me pareció la zona súper lejos y ya se me estaba cerrando Y la idea es que ustedes disfruten bien de la ubicación Aquí tenemos dos cracks, espero no me van a reventar Entramos aquí en esta tiendita de la gasolinera Y le damos obtener a este revistero, ¿listo? Tendremos tres de cuatro ubicación, pues la tienen en el minimapa Vamos a dirigirnos a esta casa saliendo rápidamente Vamos a entrar por este especie como de puerta, por decirlo así Ojo que me van a reventar La gente es muy envidiosa, yo no entiendo Vamos a bajar aquí por estas escaleritas Antes de que nos maten Y la ubicación la tendríamos aquí Enfrente de este letrero que dice Lazy Lake Spa, ¿listo? Completamos el desafío Súper fácil, ¿listo? Chicos, espero les sirva este vídeo Rápidamente para encontrar las ubicaciones No olviden usar el código KUKAMIYT Y participar en los sorteos de skins semanales Que tenemos activos, ¿listo? Entonces chicos, me despido por acá Un abrazo y nos vemos en el próximo Chau chau